Te dije un día que no fueras a fallarme Que si lo hacías moriría mi corazón Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error No creas que yo tu mala suerte la bendijo Pues al contrario te deseo lo mejor Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Vete ya Nunca más Volverás A engañarme Te saliste ya del todo corazón Sin embargo no te guardo rencor Dolor mamacita Te dije un día que no fueras a fallarme Que si lo hacías que si lo hacías moriría mi corazón Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error Pero que fácil te salió pues traicionarme Y ahora quieres enmendar tu gran error No creas que yo tu mala suerte la bendijo Pues al contrario Pues al contrario te deseo lo mejor Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Pero ya nada más que ver con mi cariño Pero ya nada más que ver con mi cariño Sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor Vete ya Nunca más Volverás A engañarme Te saliste ya del todo corazón Sin embargo No te guardo rencor Te saliste ya del todo corazón Sin embargo No te guardo rencor 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 Si vieras como estoy, ya no me desesperas, ya no me da tristeza, ya no me respeto a Dios Al fin puedo decir, por ti no siento nada, soy libre como el viento, mi herida está cerrada Ya ves mi corazón, no es como tú pensabas, que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja, para olvidarnos de ellas, basta conmigo Para ti ya me olvidé, pa' que malos recuerdos, puedes contarle al mundo, que nunca fui tu dueño Que es muy fácil mentir, ya estás acostumbrada, llega y di que lo nuestro, lo más fue de pasada Ya ves mi corazón, no es como tú pensabas, que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja, para olvidarnos de ellas, basta conmigo Ya ves mi corazón, ya ves mi corazón, no es como tú pensabas, que si lo abandonabas, sin duda iba a morir La vida me enseñó, que si un amor nos deja, para olvidarnos de ellas, basta conmigo Hoy, después de nuestro adiós Hoy volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto es llorar Soy sincero al confesar, que aún te quiero, cariño malo Si, sin embargo por tu error, todo lo nuestro, se ha terminado Si, tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel, amor perverso Ven, respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Si, tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel, amor perverso Ven, respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Dolor, mamacita Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo Y, se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar, que aún te quiero, cariño malo Si, sin embargo por tu error, todo lo nuestro, se ha terminado Si, tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel, amor perverso Ven, respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Si, tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel, amor perverso Ten, respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto Música Este maldito amor, no deja en paz mi alma Este maldito amor, carcome mis entrañas Dejaste mi ilusión, tendida por el suelo Mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Música No puedo concebir, que tú me hieras tanto Saber que fuiste mía, y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer, y lo sabrás el día En que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará, como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará, que lo has perdido Tu orgullo quedará, como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará, que lo has perdido Dejaste mi ilusión, tendida por el suelo Mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas 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 Hola como estás, hoy te vengo a saludar Para que me cuentes, de tu vida y nada más Como lo has pasado, con ese nuevo querer Si te ha ido mal o bien, si te ha ido mal o bien ¿O en qué te puedo ayudar? Rencor no siento por ti, a pesar de lo que hiciste Ya sanó en mi corazón, esa herida que me hiciste Pero no voy a olvidar, que hoy te he visto llorar Cosa que me pone triste Pero no voy a olvidar, que hoy te he visto llorar Cosa que me pone triste Pero bien, cambiemos de tema Yo he venido, es a verte nada más No te pongas triste, perdón si te hice llorar Solo un beso, nada más Y un abrazo de amistad, es lo que te puedo dar Solo un beso, nada más Y un abrazo de amistad, es lo que te puedo dar Rencor no siento por ti, a pesar de lo que hiciste Ya sanó en mi corazón, esa herida que me hiciste Pero no voy a olvidar, que hoy te he visto llorar Cosa que me pone triste Pero no voy a olvidar, que hoy te he visto llorar Cosa que me pone triste Media vuelta, voy a dar Y no miraré hacia atrás Cosa que me pone triste Cosa que me pone triste Que me hice contigo, lo que he enamorado mil cosas soñé En mi castillo de amor yo te hice, con mi alma, mi vida y mi ser Entre gentes buenas yo te vi crecer, por eso de ti nada malo esperé Yo pensé que tú siendo tan niña, nada malo podías saber Pero pa' engañarme no te faltaron años, sabes demasiado a pesar de tu edad Contigo tan linda, cualquiera se engaña, eres muy bonita pero con muy malas mañas Tanto te adoré que hasta de mi mismo, te cuide y burlarme jamás lo pensé Yo cuidando una niña inocente, que sabía más cosas que quien sabe quien Me salió maestra, mi niña bonita, eres una experta en mentir y engañar Sigue así que muy poco te falta, pa' que seas la madre de la maldad Yo no creo que Dios haya perdido el tiempo, haciendo mujeres como tú sin moral Eres de esas almas que en el mundo vaga y tarde o temprano al infierno se va Música Música Porque te fuiste de mí, que motivo te hice yo Música Si todo mi amor te di, por qué me pagas así, condenándome al dolor Yo que te entregue mi vida Y hoy te robas mi ilusión Música Pero esta sangre al ferida, que dejas con tu partida, la curaré con licor Música Mis caricias y mis besos, llevas en tu corazón Música Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo Música Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo Música 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 Me confundirás con otro Música Por doquiera me verás Música Ese será tu castigo, por lo que hiciste conmigo, sosiego nunca tendrás Música Mis caricias y mis besos, llevas en tu corazón Música Cuando alguien te haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo Música 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 Cuando se oiga el tañir de las campanas, nadie sabrá por quién están doblando Música 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 Ninguno sabe por qué a diario mueren tantos Al salir de la iglesia el cuerpo inerte Se ve el triste dolor de la partida Se oye el órgano entonando el misere Como un póstumo adiós de despedida Corre la gente y se acerca apresurada Para mirar quien la mortaja lleva dentro Luego se oye el exclamar horrorizada Que desgracia es nuestro amigo y cuando ha muerto Música Mares de lágrimas se ven a borbotones Triste dolor invade aquel cortejo Con el llanto se empapan los crespones De aquel que viaja con rumbo hacia lo eterno La multitud aglomera el canto santo Para brindar al que se va un adiós postrero Y aquel adiós se confunde con el llanto Que desgarra el corazón del más ajeno Cuando yace el cuerpo inerte allá en la losa Mal infeliz no habrán más flores ni plegarias Ya no habrán más que veje historias rosas Y una cruz entre malezas olvidadas Y una cruz entre malezas olvidadas Y una cruz entre malezas 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 Gracias. 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 La vida va pasando lentamente, el mismo sol alumbra cada día, y yo vivo quedando tu cariño, nada me hace olvidar mi idolatría, raíces de este amor están profundas, se aferran a las fibras de mi ser, viven entre la sangre de mi cuerpo, haciendo que sea hermosa esté querida. Yo soy tan tú, amada mía, que ya no admito a nadie más, yo soy raíz de amor sincero, que cada día te quiere más. Yo soy raíz de amor sincero, que cada día te quiere más. Son raíces enroscadas como garros, en todos los sentidos de mi vida, en todos los latidos de mi amante. En todos los sentidos de mi corazón, en todos los sentidos de mi amor sincero, que cada día te quiere más. Yo soy raíz de amor sincero, que cada día te quiere más. Gracias. 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 Gracias.